El día de mañana puede ser el inicio de una nueva era. Inspirará a muchísima gente, que eso a medio o largo plazo se verá seguro. Muchísimas niñas soñarán en ser el día de mañana Sandra Paños, Marta Torrejón, Patrick Garro, Jenny Hermoso, quien sea. Y soñarán y se verán inspiradas en lo que hagamos las jugadoras mañana. Será el inicio de algo muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!